Bienvenidos a todos y a todas a los cursos online de Redin. Hoy en el curso de internet práctico vamos a aprender a realizar búsquedas en internet. Antes de empezar recordaros que tenéis disponibles más cursos en nuestra plataforma de formación online. Os dejamos el enlace en la caja de información. Comenzamos. Lo primero que debemos tener claro para buscar información en internet es la diferencia entre navegador y buscador. El navegador es el programa o aplicación que utilizamos para conectarnos a internet. Los más conocidos son Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari... Existen varios navegadores. Nosotros el que vamos a utilizar es Google Chrome. Una vez abierto el navegador lo que nos vamos a encontrar es la página de inicio. Esta página de inicio nosotros elegimos qué página queremos ver cuando entramos a internet. Normalmente la página de inicio que vamos a tener es un buscador. Un buscador es una página web que nos ayuda a buscar información en internet. Y también existen varios buscadores. Uno de ellos y el más conocido es Google. También existen otros buscadores como pueden ser Bing. Lo tengo aquí también abierto, de Microsoft o Yahoo. Por lo tanto podemos utilizar diferentes navegadores con diferentes buscadores. Para hacer una búsqueda en internet debemos escribir las palabras de aquello que quiero encontrar información. Lo puedo hacer en la barra central o en la barra de direcciones. Ambas funcionan como buscadores. Vamos a escribir las palabras más importantes de lo que quiero buscar. Por ejemplo, si quiero buscar la página web del Ayuntamiento de Getafe, no es necesario que escriba Quiero buscar la página web del Ayuntamiento de Getafe. Solo con poner Ayuntamiento de Getafe sería suficiente. Vamos a probar. Empezamos a escribir. Y cuando solo he escrito el principio, ya me salen sugerencias sobre resultados que a lo mejor me interesan. Muchas veces Google acierta. Así que si una de estas sugerencias es lo que vosotros estáis buscando, solo con pinchar encima ya me aparecerían los resultados. Si las sugerencias no son lo que nosotros queremos, seguimos escribiendo y cuando terminamos le damos a la tecla Enter. En este caso, como sí que me han salido las sugerencias, voy a pinchar encima y me lleva a los resultados del Ayuntamiento de Getafe. A la hora de hacer una búsqueda es mejor escribir pocas palabras y concretas para que los resultados sean mejores. Además, no hace falta poner signos de puntuación. Otra de las opciones que nos ofrece Google es que cuando nosotros estamos haciendo una búsqueda y nos hemos equivocado al escribir lo que queríamos buscar, normalmente nos ofrece sugerencias que se ajustan a lo que nosotros queríamos. Por ejemplo, vamos a hacer una nueva búsqueda y voy a buscar un viaje a Londres, pero como las teclas la B y la V están muy cerca, pues me he confundido y voy a poner viaje a Londres con B. Escribo, le doy a la tecla Entrar y veis los resultados nos dice que se están mostrando resultados de viaje a Londres con la palabra viaje bien escrita. Si en cambio nosotros habíamos escrito algo que Google lo ha detectado como un error pero no lo era, podemos pinchar en ver resultados de viaje a Londres tal cual lo habíamos escrito. Para realizar una nueva búsqueda podemos hacerlo de dos maneras. Podemos pinchar al final, borramos lo que teníamos escrito o directamente en la X al final de la barra, pinchamos, se borra todo y ya podríamos escribir lo que nosotros queremos buscar. Vamos a buscar, por ejemplo, París. Pongamos París y Entrar. Y nos aparecen los resultados de la búsqueda de París. Lo primero que nos encontramos es un resultado sobre la página Wikipedia que es una enciclopedia y suele ser uno de los primeros resultados que nos salen cuando buscamos información en Internet. Todas aquellas frases que están en azul son el enlace a otra página web. Veis además que al pasar el ratón por encima se convierte en una mano. Y si vamos bajando, vamos viendo más resultados. Aquí a la derecha tenéis información específica de París que es lo que hemos buscado. También tenemos imágenes, noticias. Y seguimos bajando, aparecen más resultados. Vídeos y más páginas web relacionados con la palabra París que es la que nosotros hemos buscado. Pues si seguimos bajando, al final de la página nos encontramos el apartado de búsquedas relacionadas con París. Por ejemplo, si nosotros estamos buscando información de Disneyland París, pues en vez de hacer una nueva búsqueda, aquí ya lo tenemos, pinchamos encima y ahora los resultados que aparecen son de Disneyland París. Igual, podemos ir bajando y ver los resultados que aparecen. Si alguno de estos resultados nos interesan y queremos ver la página web para ver qué información tiene, simplemente con pinchar encima, lo veis, aparece la página web. Voy a volver ahí para atrás a mis resultados. Si nosotros no queremos perder la página de resultados, la queremos tener todo el rato presente para ir viendo varias páginas, por ejemplo, en este caso, digo, quiero ver esta página web y la otra también. Lo que podemos hacer es abrir estos resultados en nuevas pestañas. Lo podemos hacer pinchando con el botón derecho encima y elegir la opción Abrir enlace en una pestaña nueva. Pinchamos con el botón izquierdo y veis que se ha abierto al lado, pero seguimos teniendo nuestros resultados. También vamos a abrir la siguiente. Botón derecho y Abrir enlace en pestaña nueva. Aquí tenemos la pestaña principal con los resultados de Google, la siguiente pestaña con un viaje a Disneyland y la siguiente pestaña con excursiones a Disneyland. Y podemos volver a nuestra página de resultados. Cuando queramos cerrar las pestañas, ya sabéis, en la X vamos cerrando las pestañas que no vamos a utilizar. Si seguimos bajando en nuestros resultados, lo que nos vamos a encontrar es la palabra Google con muchas O en color amarillo. Esto significa que hay varias páginas con resultados. Para pasar a la siguiente página, podemos hacerlo o pinchando en siguiente o en el número 2. Vamos pasando y aquí tenemos más resultados sobre Disneyland Paris en este caso. Vamos bajando, igual veis, podemos ir pasando e ir viendo varias páginas. Vamos a volver a la parte de arriba y vamos a ver las opciones que encontramos en la barra superior. En este momento nos encontramos en el apartado de todo. Aquí vamos a encontrar resultados de páginas web, imágenes, noticias, vídeos, todo mezclado. Si queremos resultados más específicos, tenemos en esta barra para poder elegir. La primera opción que encontramos es Maps porque lo que hemos buscado es un lugar. Si no, nos saldría esta opción. También tenemos el apartado de imágenes. Aquí vamos a encontrar imágenes relacionadas con la palabra París, que es lo que hemos buscado. También vamos a encontrar un apartado que se llama Noticias. Noticias, igual, noticias relacionadas con París. Y el apartado de vídeos. Aquí lo tenemos. Y por último, la opción de más. Aquí tenemos Shopping, libros, vuelos y finanzas. Esta opción de Shopping es muy útil para encontrar tiendas donde venden algo que nos interese. Vamos a probarlo con otra búsqueda. Vamos a buscar, por ejemplo, unas botas. Y nos vamos a ir al apartado de Shopping que ahora veis que nos aparece como segunda opción. Ya no nos aparece Mapas, sino Shopping. Entramos y veis que nos aparecen diferentes opciones de botas que es lo que hemos buscado. Podemos hacer un filtro de esta búsqueda, por ejemplo, botas de niños pequeños. Pinchamos. Y en los resultados que nos aparecen, aquí los tenemos. Y veis que lo que nos indica son diferentes tiendas donde podemos comprar estos productos. Si, por ejemplo, me gustan estas botas, pincho encima y ya me da más información. Y lo que hace Google es darnos acceso a la tienda que las vende. Google no te vende el producto, sino que te enseña dónde poder comprarlo. Vamos a volver para atrás para seguir viendo las opciones que tenemos. Y vamos a terminar de ver las dos opciones que nos quedan que son configuración y herramientas. En herramientas, lo que vamos a encontrar son filtros a nuestra búsqueda. Por ejemplo, en este caso, estamos en el apartado de vídeos y entonces tenemos, para poder, por ejemplo, cambiar la calidad, que solo nos enseñe vídeos de alta calidad o la fecha. Si en vez de estar en vídeos, estamos en todo, lo que nos va a enseñar en herramientas son la fecha de publicación, el idioma. Van a ir cambiando dependiendo en el apartado que estemos. Por último, vamos a ver el apartado de configuración. En este apartado vamos a poder cambiar diferentes opciones, entre ellas el idioma, también vamos a poder ver el historial de búsqueda, nuestros datos. Y lo más interesante, las dos opciones más interesantes son mostrar resultados explícitos de contenido sexual. Podemos elegir opción de mostrar u ocultar. Y esto es para tener una navegación segura para los niños. En el apartado de configuración, veis que estaba en mostrar, ocultar. Si le digo ocultar, me va a salir la información de que se han ocultado estos resultados y podemos obtener más información de una navegación segura. De una búsqueda segura en este apartado. Os dejamos este enlace en la caja de información para que lo podáis revisar tranquilamente. Y por último, en el apartado de configuración, lo que vamos a encontrar es el apartado de búsqueda avanzada. Dentro de este apartado, lo que vamos a poder hacer es establecer unos criterios para que los resultados que nos aparezcan en nuestra búsqueda en internet sean más exactos. En este apartado, me indica qué es lo que tengo que ir rellenando en estos huecos para hacer esa búsqueda o también me da la manera de poderlo hacer desde la barra de direcciones directamente sin tener que entrar a este medio. En este caso, tenemos la opción de todas las palabras que sería lo que escribimos normalmente en la barra de direcciones. Todo lo que escribamos aquí es lo que va a buscar. Luego, podemos hacer una búsqueda de palabras exactas. Es decir, que busque en internet una frase en concreto. Para hacerlo, o escribimos aquí esa frase o en la misma barra de direcciones la ponemos entre comillas. Aquí lo tenemos. Si lo que queremos es que busque una palabra u otra. Pues lo que tendríamos que hacer es escribir aquí las palabras o en la barra de direcciones escribir una palabra o R y otra palabra y buscaría información de ambas. La siguiente opción es lo contrario, que no busque información de una palabra en concreto. Por ejemplo, sería hacer una búsqueda pero que no añada una palabra. Por ejemplo, si estoy buscando información sobre el animal jaguar. Puede haber confusión con los coches que se escriben igual a la marca de coches. Bueno, pues si yo pongo jaguar y pongo menos coche, pues me va a buscar los resultados que aparezcan que no tengan la palabra coche. También podemos buscar resultados en relación a unas cantidades. Lo podríamos poner aquí directamente en estos dos huecos o en la barra de direcciones poner las dos cifras separadas por dos puntos uno al lado del otro y la unidad de lo que estoy buscando. Si es, por ejemplo, en este caso peso, euros, lo que sea. Y por último, lo que también puedo hacer desde aquí es limitar los resultados por idioma, por región, por la actualización. Lo que es más útil es, por ejemplo, buscar por formato de archivo. Imaginaros que queremos buscar una guía de París en formato PDF. Pues pondríamos en el apartado de las palabras guía París y en el formato, en el tipo de formato elegiríamos PDF. Le daríamos a buscar y veis que los resultados que nos aparecen son guías de París en PDF. Por ejemplo, abrimos esta y aquí se nos ha descargado directamente la guía de París. Pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Gracias por formaros con Redding. Suscribiros a nuestro canal, dadle a me gusta y seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. También podéis encontrar toda la información en nuestra página web www.redding-getafe.com Hasta la próxima. ¡Gracias!